Música Nos encontramos en el Panteón Municipal de Santiago Suchilquitongo. Este inmueble data del siglo XVIII y se ubica en la zona norte de la comunidad, a un costado del Templo del Peñasco. Música Directora, ¿qué días va a estar abierto el Panteón y cuál va a ser la dinámica de visita? El Panteón se va a encontrar abierto desde el día 31. De hecho, el Panteón se abre todos los días. En estas fechas de Día de Muertos se va a estar abierto a partir del día 31, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Comprendiendo de que familias pueden venir ya sea a limpiar sus tumbas, adornarlas, a estar un momento. Este, va a estar abierto el día 31, el día primero y el día 2, concluyendo con las festividades del Día de Muertos. Música Directora, ¿cuáles son las medidas que se deben de tomar ante el coronavirus aquí en la época de muertos? Pues las medidas que estamos tratando de tomar ahorita es concientizar a la gente, hacerles ver que no nos podemos aglomerar, que de hecho aquí al Panteón viene el día 2, es cuando la gente sube a dejar flores, a convivir unos momentos con las gentes que ya tienen aquí sepultadas. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es que el Panteón va a estar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, esperando que pues vengan a distintas horas del día para que no exista esa aglomeración. Y pues ahora sí que hacerles la recomendación de que porten su cubrebocas, de que pues las tradiciones no se las podemos quitar. Y pues ahora solamente hay que vivir nuestras tradiciones, pero con cuidado, con las medidas sanitarias que ya ahora sí que está por demás mencionarlas, ya se está volviendo un hábito en nuestras vidas y pues nada más eso. Directora, sabemos que van a hacer un tequio aquí en el Panteón Municipal, ¿qué día va a ser? ¿Quieres hacer alguna invitación? Sí, claro que sí. Un primer tequio se llevará a cabo el día 18 de este mes. Ese primer tequio va a ser con el personal del ayuntamiento. Nuestro presidente pues siempre preocupado por mantener los espacios limpios, mantener ahora sí que el orden pues nos ha inculcado, ¿no? Que primero hay que poner el ejemplo. Y pues como eso tratamos de hacer, el primer tequio se llevará a cabo el día 18. A las 10 de la mañana va a ser aquí en el Panteón, si alguien gusta acompañarnos, aquí vamos a estar tratando de hacer lo más posible. Un segundo tequio será el día 25 de este mes. En ese tequio se pondrán anuncios en los altavoces para hacerle la invitación a todo el pueblo para que asista. Y pues esperamos, y no solamente sea en estas fechas, sino que todos los días del año nos demos un tiempo para venir, hacer limpieza a las tumbas de nuestros familiares. Este, pues ahora sí que mantener limpio, ¿no? El lugar donde ellos ya descansan. Igual pues se encuentran basureros a la orilla del camino para que pues ahí depositen su basura. Y pues sería todo. Muchas gracias, directora. ¿Quién nos sugiere para tener una celebración bonita en este año de pandemia? Buenos días. Es un gusto encontrarme de nuevo en esta población que tiene grandes atractivos naturales y culturales que a la cual le tengo un profundo cariño. Quiero reconocer el esfuerzo de toda la población y de sus autoridades en la conservación y también en la difusión de estas fiestas de muertos. Nos ha tocado vivir una época sin precedentes, con una crisis sanitaria y una pandemia por COVID. Esto limita nuestras acciones presenciales. Por ello, les invito a celebrar de una forma diferente, haciendo uso de la tecnología de la información y las redes sociales. También les invito a mantenerse en contacto porque cada día surge información nueva. Y no duden que vamos a tener también algunas sorpresas por este medio. Me despido. Un fuerte abrazo. El Día de Muertos nos recuerda a las ánimas que regresan a casa, al mundo de los vivos. Hagamos de esta festividad una festividad responsable. Hasta pronto. El Día de Muertos.